No sé qué pasa a esa niña, no sé qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice su papá, que yo, que dice su mamá, que sí, que baila sus pitas, sí, sí, que baila sus pitas, sí, sí, mamó, 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 sí, 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 uuuh, azúcar, 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 azúcar. Música 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 Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando, vamos todos a gozar, el ritmo del mexicano, vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar, se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar. Música Música Música